Como el mayor de sus tesoros, doña Clara Rosa cuida sigilosamente las plantas y árboles, a los que les saca bastantes frutos. Yo pido remedio y siembro para vender, eso es que yo he hecho. Pero ahora no tengo, porque como los árboles están grandes, entonces los árboles tapan el sol cierto, y entonces la gota mata el sembrado. Por eso no tengo, pero yo tenía primero, tenía bastante. Son medicinales, más todavía que son para uno comer también. Entonces es la costumbre de primero, que esas plantas que tengo yo ahí, esas reproducen y de ahí está uno sacando y está cocinando su comida. Y también está vendiendo. Y está vendiendo también. Pero no todo es color de rosa. Cuenta que cuando el río Atrato se desborda, su siembra se pierde. Se va a la azotea entera agua abajo y no le queda nada a uno. Entonces uno vuelve otra vez y siembra. Pero ahora el asunto de la tierra es que uno no siembra porque no tiene más con qué sembrar. El patio de la familia Cuesta Abejarano está lleno de vida, no solo por sus frondosas plantas, también por las gallinas a las que les recogen hasta 30 huevos diariamente. Aquí me toca organizar los pollos, echarles comida, cambiarles la tierra, ubicarles el agua, organizarlos. Me toca limpiar las matas, sacar toda la basura de las matas, echarles tierra, hacerles el sembrado. Eso lo viene haciendo desde hace mucho tiempo junto con su mamá o con su colega. Con mi suegra. Aquí estamos todos unidos y todos caemos a hacer lo que hay que hacer ya. Pero a mí me favorece también, es fuerte bastante colaborar con mi suegra. Vendemos la cantidad de huevos y la plata que los huevos generan. Nos investimos en algo productivo para las mismas matas. Para la comida, los pollos, muchas cosas. Coradillas, esta es yerbabuena, esta también es yerbabuena. Doña Uneida es madre comunitaria y heredó de sus padres el amor por el campo. Desde hace 40 años siembra plantas medicinales y las transforma como bebidas ancestrales. Uno ve que esas plantas vienen puras, que vienen sin químicos. Y pues uno acá en nuestro medio, los afros acostumbramos a hacerle sus remedios caseros. Y vemos que sí sirven. Esas aguas yo las vendo a la comunidad que necesite, como ya mucha gente ya sabe que yo preparo esas aguas. Esta es cocida. Aquí lleva la ebarataora, el escancel, el limoncillo. Estas riquezas y saberes tradicionales del Chocó fueron valorados desde la oficina de la Humata en el Atrato para promover el rescate cultural, la seguridad alimentaria y la reactivación económica. Durante la pandemia estas mujeres no tuvieron la posibilidad de comercializar sus productos. Entonces nosotros decidimos realizar una actividad que nos sirviera como estrategia para fortalecerlas, para ayudarlas. A que ellas tuvieran un ingreso económico y también fortalecieran la seguridad alimentaria a través de sus cultivos agrícolas. A la hora de la premiación lo que nosotros tuvimos en cuenta fue la creatividad que ellos tuvieron en sus cultivos. También tuvimos en cuenta la capacidad de transformación que ellas tenían con cada uno de sus productos. Y también tuvimos en cuenta la opinión del público. Porque el concurso se hizo para que la gente decidiera, la gente votara cuál era la parcela que más le gustaba. Con 2.068 likes, la parcela de Doña Ifigenia Bejarano fue la ganadora en esta primera versión. Echarle tierra, vivir resembrando, recoger, volver a sembrar y todo eso. Y sobre todo porque les permite también tener un recurso. Sí, de 300, 400, cada 15 días, cada tres semanas así. La horta ganadora la estamos entregando, primero que todo un bono, un bono alimenticio. Le estamos entregando lo que es la semilla, le estamos entregando insumos, como diría abono, semilla. Estamos entregándole también unos materiales o herramientas. Estamos entregándole también un kit de cocina. Estamos entregándole una estufa. Estamos entregándole también recursos directos. Aunque nosotros tuvimos en cuenta otros parámetros, fue la aceptación de la gente, porque fue la que más le gustó a la comunidad, porque fue la que más votación obtuvo. Además de que ella es una persona que ha sido muy resiliente, ella ha sabido sostenerse, ha sabido transformar sus productos, ella ha sabido aprovechar al máximo para poder obtener recursos económicos y sostener la seguridad alimentaria en su casa. La huerta de la señora Oneida ocupó el segundo puesto. Nosotros no lo esperábamos. Yo empecé a cultivar esto sin pensar en que podía ganar un premio. Pero mire que fue una sorpresa. Entonces, pues yo antemano agradezco mucho. Todas estas cosas le permiten a usted continuar y ser ejemplo, porque usted también vende estas botellas. Sí, esto me ayuda al sustento de mi familia. ¿Cuántos viven aquí? Cinco. ¿Y ahora, como quien dice, con pandemia eso mejoró, porque la gente la busca más? Sí, le buscaba mucho, porque como yo de todas maneras tenía las plantas, unos pues yo les vendía el agua, a otros les regalaba plantas, porque venían a donde mí. Y el tercer lugar se lo llevó doña Clara Rosa Berrío. Aquí hay coco, caimito, hay aguacate, chontauro hay, pero no cargan. Hay pacos. Estos son los pacos. Y aunque solo escogieron las tres mejores votaciones de las 32 huertas caseras que participaron en el concurso por redes sociales, todas ganaron premios. Nosotros no podemos hablar de muchas cosas especiales, nosotros no tenemos industria, ni mucho menos, pero sí tenemos mucha materia prima, la que podemos por lo menos sacar, vender, y es lo que estamos tratando de hacer en este momento, dándole al campo una nueva fortaleza, porque por el hecho de nosotros tener muchas veces, o la invernal acá, que somos muy aporreados por el invierno cada fin de año, entonces hemos querido tratar de manejar estas huertas de manera diferente, un sembrado ancestral de nuestros abuelos, que siempre lo hacían en partes altas o en casco de chontaduro, y hemos diseñado este modelo nuevamente para poderle dar otra vez esa oportunidad, esa connotación, y tratar de que la gente nuevamente produzca, porque aunque no creamos esas plantas tan pequeñas como las vemos aquí, pero son muy, muy, muy presantes para la salud de nuestra gente, que siempre lo he acostumbrado a utilizar, y es una oportunidad económica, desde luego estamos reactivando nuevamente la economía de nuestro municipio. En diciembre se abre la convocatoria de una nueva versión del concurso, y desde ya la Alcaldía de la Trato hace alianzas con otras instituciones para apoyar en la venta de los productos que se cultivan en esta región del Chocó. Nosotros lo ayudamos a vender y de igual manera recompensamos ese sacrificio, porque yo digo, a la medida que ellos trabajan, a la medida que ellos produzcan, pues el municipio va a estar más liberado en muchas cosas, le podemos parar bola a la infraestructura, porque la producción la estamos dando de otra manera, la estamos incentivando y creo que eso es lo que vale. Cada quien ponga sus pedacitos, y la verdad es que la alegría es muy grande. Y de igual manera estamos implementando la sentencia T622, que afortunadamente nuestro nombre es Atrato, y tenemos que darle en este momento el reconocimiento al río como tal, que le dieron vida, le dieron reconocimiento. Entonces yo considero que es algo muy importante que tenemos que hacer, entonces estamos tratando de impactar también sobre la biodiversidad. La iniciativa es muy bonita de parte de ellos, repito, fue la comunidad que tuvo la iniciativa, nosotros implementarla, y a medida que nos integremos, repito, creo que vamos a lograr cosas mucho más grandes. ¿Y qué aspiramos en esto? Que haya productividad. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias.